¡Aplausos! 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 ¡Yepa! ¡Oye, disgusto grande tengo! ¡Tengo un disgusto enorme! ¡Carra! ¡No va a poder venir! Y me llamó allí, a la noche. Oye, Skoldo, tienes que ir a ver el pregón. ¿Qué pregón? Tienes que ir tú, joder. Que estoy haciendo la última hora más salido y se la había olvidado que tengo que hacer yo. Digo, pues yo estoy en gran sol pescando. Además, teníamos... Estábamos teniendo mucha suerte cogiendo gulas. Pescamos igual, igual pescamos 300 kilos de gulas. Digo, yo no me vas a joder aquí con toda la faena y tengo que marchar allí. Además, allí no me conoce nadie. Digo, vete tú, que a ti les caes mejor tú que yo. Digo, pues yo me conocen de nada. ¿Pero cómo voy a ir? Total, que vaya mal tiempo. Oye, tenemos climas parecidos. Y cogí, venga, todo estribor, pan, 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 pan. Le metí al Sabino a... Todo el Belén. Y ahí tengo atracado en la piscina, debajo de la escuela Estel. A ver, he dicho el barco. No he dicho que he atracado un banco. He dicho que el barco tengo aparcado, joder. Para ciudadanos, aparcado. Así que, disgusto grande tengo, porque yo qué vivencias puedo contar. Por otra parte entiendo la martingala que me ha hecho el otro. Diciendo, oye, mira, allí todos los que hablan delante del pregonero ya pregonan todo. Luego, ¿qué le queda el pregonero por decir? Así que, menos una papeleta. Papeleta tengo. Tengo una papeleta también. Tengo mirada, una chuleta. Porque me ha dicho cosas que quiere que diga. Caso en la mar. Verme yo en estas también, eh. Bueno, bueno. A ver. Je. Venga. A ver qué dice. El asador de alcachofas. Bueno, bueno, bueno. El asador de alcachofas. Es un Euskadi que no habíamos visto en la vida. A mí cuando me enseñé, dije, oye, quiero uno de esos. Y este año, que me mande uno. Son unas parrillas. Bueno, que os voy a contar a vosotros, que ya sabéis. Y su pasar alcachofas. Porque ahí las alcachofas, la gente, es que son la leche. Estos vascos son todavía muy primitivos. Cogen y van quitando pipi, pipi, pipi. Van quitando cacharras. Y luego... Y solo hacen el corazón. Coño, alcachofas se come todo. Todo lo que se puede comer. Entonces, eso pasa a las alcachofas. Es acojonante esa parrilla. Y luego le dan la vuelta por el lado. Y la otra. Bueno, eso es una maravilla. Y, escucha. Y si encuentro pavesugos... También voy a coger pavesugos. Para hacer. Pavesugos por lo que son así. Una esparilla. Bueno. Me ha dicho que hable de las alcachofas. Alcachofas tiene una devoción especial. A. Porque sabe que son buenas para el hígado. Y B. Porque a Alfred Bufili... Eh. Bufili. Le hizo un cuadro con una alcachofa gigante. Ahí está puesto en casa. Caso en la mar. Eh. ¿Cómo sois aquí? Estáis muy locos, eh. Bueno, bueno. Vamos a ver. Eh. Reiterar las disculpas. Este tiene una letra de mierda. Eh. Y me manda esta chuleta asquerosa. Reiterar las disculpas. Que he hecho mal. Si no he hecho nada mal. Chuleta. Pregonero. Uh. Ah, vale. A ver. Él quiere que haga el pegonero de verdad. A ver. El pegonero de verdad es una alcachofa de hacer. Esto. A ver. El pegonero de verdad. Por orden del señor alcalde. Se ha de saber. A eso no mejoráis. Eso ya. Pues que la fira es el 3-4-5 de la primera semana de febrero. Ya está dicho y ha hablado. Ya sabemos. 5 milímetros lineales de puestos y paraditas. 80 mil metros cuadrados. De. De todo el pueblo implicado. Eso. El pueblo implicado. Eso quiero hablar. Carrara. Tiene el culo pelado. Pero pelado. De ir a eventos. Festivales. Historias. En los que. El pueblo se ve secuestrado por el motivo. La vais a entender bien. Yo creo que cuando se hace una cosa. El pueblo debe ser implicado. Y debe estar beneficiado. Estoy harto de ir a festivales. Me da igual. No voy a decir nombres. Que luego sale todo en internet. Y dice. No. Ya. Pero. He venido con la martingala. Es Coldo. Coldo puede decir lo que quiera. Es un personaje. Entonces. Eh. Vas a sitios. Y se coge. Un festival. Presa acreditada. Japoneses. Chinos. Somalís. Gente de. Oceania. Vienen. La de Dios. Pero ni un puto pelerino del pueblo. Era en la silla. Siempre se cogen. Hacen sus cosas endogamicas. Hacen sus cácteles. Sus motor. Hompin. Pon. Un festival de no se que. El pueblo no se ha enterado. El pueblo no se ha beneficiado. La rentabilidad social de una hostia de estas que hacéis aquí. Que eso es maravilloso. Ya os contaré por qué. Eh. Es que el pueblo está implicado. A. Y B. Que el pueblo está beneficiado. B. He dicho B dos veces. Perfecto. Eh. Eso es muy importante. Estoy harto de estar en eventos. Y sobre todo. Carra. Bueno. En los que. Oye. Esto es un cachondeo. Esto se da en alfaz del. En el pueblo que sea. Y el pueblo no se ve en el pueblo. Ni se entera que ha habido una semana entera. Me da igual que sea de cine. Que que sea de motores de coche o de canicas. Buenas. Eso quería decir. Las primeras impresiones de Carra. Eso de las alcachofas más llamó la atención. Pero Carra ha tenido muchas impresiones raras. Al principio cuando llegó se le cayó. Se le congeló el corazón. Dice que estaban. No sé si era en la tira. Pero creo que era en la fiesta mayor o así. Y estaban en una plaza. Que le llamáis la plaza de la Creu. Ya sabéis vosotros. Y estaban ahí haciendo castillos con personas. Eso le llamó mucho la atención. Porque esos castillos son muy calientes. Es muy humanos. No como todo el resto del mundo que hace castillos con piedras. Sobre todo Castilla. Castillo. Castilla. Ya sabéis. Entonces. Este se quedó muy flipado. Y dice. Tocaron. Empecé a subir. Y el último una chavalica pequeñita. La chicheta. Vale. Hijo. Vale. Bien. Pues ya estaba perfecto. Ahora esto te hará desmontar. Y aquí la fiesta. La fiesta. Y claro. Carra entonces tenía la hija que tenía un año. Y estaba pues. Pues estaba pues con Jordi en Mallorca. Con Jordi y yo. Con el otro. Estaba pues con amigos. Con el Luis Martínez Bruno. Con el Aldazón. Con todos chavales. Con chavales pequeños también. Y dije bueno. Y aquí. Y empecé a. Empecé a mirar así alrededor. Y dice. Hostia. Can Mayor. El Arroctor. El Estanco. Lo de. Lo de. Movistar que tenía el. El este. El copiloto. Jeje. El amigo Martín. Maravilloso. El Apatialao. Y la Cacha. Pero. Y aquí. Pares. Esto para un vasco es horrible. Pensó. No. Yo tengo que vivir aquí. Esto va a ser horrible. No tienen casco viejo. Y no tienen bares. Pero si me habéis dado cuenta. Oye. Pamplona. Gastéis. Bilbao. Donostri. Si vas al casco viejo. Cada dos metros hay un bar. Pero claro. Si no tienes casco viejo. Y en la calle mayor. ¿Cuántos bares hay? Entonces él dijo. Yo aquí voy a morir. Esto va a ser horrible para mí. Las alcachofas le gustó. Los castillos también. Pero los bares. Con eso. Un vasco. Me cago en la mar. Un vasco sin bares. No puede vivir. Bueno. Todas las gulas que pesqué. Ayer le he traído. Para comer luego. Eh. Así le echamos un poco al pirriqui. Pero da igual que sea. Vino. Caballo. Lo que toméis aquí. En fin. No me quiero extender mucho tampoco. Pero como se han extendido los de antes. Parece como que estoy obligado. Bueno. Exacto. Si. No. Si el pueblo no se implica. Ni se beneficia a cascarla con las filas de estas. Habéis tenido. Suerte con los políticos. Y con las personas. Os voy a decir por qué. Carra quería que hiciera el pregonero. Y no me da la gana. Si no que haya venido él. Pero Carra dice. Estamos perdiendo los cesteros. Estamos perdiendo pregoneros. Estamos perdiendo esa persona a la que dices. Oye. Hazme un filtro de amor. Porque quiero tener sexo sano con esa señorita. Todos esos saberes se han ido perdiendo. A medida que evolucionamos. Involucionamos. Cuando no había móviles. Yo sabía. Me cago en la leche. El número de teléfono. De toda la cuadrilla. Y de las novias. Mayormente el de las novias. Y sabía el de la familia. ¿Entendéis? Menos el del rector de la universidad. Yo sabía el número. Y tenía de memoria. Ahora tenemos móvil. Pero no tenemos memoria. Estamos haciendo una barbacoa en el monte. Me cago en la leche. Se van las golondrinas. Oye tú. ¿De dónde ha salido esa jirafa? Se van los leones. Se van los pájaros. Se van los reptiles. Y dices. ¿Y por qué se va todo el mundo? Y luego te viene a ti el sinomio. El terremoto. Como le llamen. Hemos perdido hasta el sexto sentido. Buscando un séptimo. Por eso es importante. Es importante saber. Que hay que ser. Fíjate. Carra. Es rojo. Yo soy de PNV. Yo soy más conservador. Yo soy católico, apostólico, romano. Él no quiere saber nada de curas. Pero es importante conservar. Os extrañará que Carra me diga que diga esto. Es importante conservar. Es muy importante coger unos panos del siglo XVII. O del XIV. Y hacer un camello. Y montar ese camello. Y retrollevarnos a aquellos momentos. Y sacarlo ahora. Lo más importante que te dice la fiera. No son ni los árboles ni las leches. Lo más importante que te dice la fiera. Son los 166 años de fiera que tenéis. Cuando un pueblo ha mantenido eso durante tantos años. Eso. Habéis tenido suerte con los políticos. Digo. Yo conozco a Víctor Puntas. Al Iván Arcas. Conozco también a este fenómeno. Les he conocido a todos. Con todos ellos he tenido que tratar. A todos les he dicho que aquí estuvo el oro de Cortés. Y que aquí había un señor que era Fray Bartolomé. En Las Casas. Que era el primer defensor de los derechos humanos de los indios. Cuando el gran cabrón Colón. Eh. Fue allí. Y a que que que. A mí me dijo el periodista. Oyes. Tú vosotros. ¿Por qué decís colonización? Descubrimiento. No es lo mismo. No es lo mismo descubrir que conquistar. Y va. Pues nosotros llevamos el descubrimiento. Y dice. Descubrimiento. Ostias. Descubrir es ir buscando ciertas. Y decir. Ahí va. Mira. Una guibila urdiña. Conquistar es ir a por la guibila urdiña. Y eso es lo que hicieron. Pues bueno. Plazas. Monumentos a color. Ahí en todo el puto mundo. A Bartolomé en Las Casas. Que fue el defensor. Que dijo que los. Que los. Que los. Indígenas. No eran. No digáis indios que se mosquean. No eran animales. A la reina. Fue Bartolomé en Las Casas. De aquí de Molins. Me ha dicho un historiador. Y el oro cortés estuvo aquí en Molins. O sea. Tuvís muchos años viviendo. Y esta fira. Hace 166 años. En el 1851. Seguro que había 500 pueblos de Cataluña que tenían esta fira. La diferencia de vosotros y de ellos. Es que ninguna otra fira. Se ha mantenido durante 166 años. Eso es lo importante. Y esto es conservador. Por eso estoy aquí. Del PNV. Para poderlo decir. Eh. Conservar el camello. La fira. Eso hace a un pueblo. Eso hace importante a un pueblo. Seguir evolucionando a la vez que no perdemos cosas importantes. Porque estamos perdiendo lo mismo que ganamos. Eh. Es quitar y poner. Quitar y poner. Avanzo un poste. Me crece otro. Avanzo otro poste. Me caso en la mar. Al final toda la serviduría se va perdiendo. Lo que habéis tenido entonces es suerte con los políticos. Y los políticos. Habéis tenido suerte con los pueblerinos. Con los parroquianos. Con los morinecos. Porque si el año que viene decís. Ramonet. Si el año que dices. Oye. Como. Como esto. Pues no hay fira. Te matan. Así que esto ya no tiene. Esto ya no para. Seguiréis siendo los más veteranos. Seguiréis los decanos. De una fila a nivel. Una fila a nivel mundial. Mundial. Y eso de los castillos humanos. Eso. Espectacular. Voy a ver. Qué más dice este. Evolución. Involución. Revolución. Esto ya he dicho. Venga. Bueno. Pues. Un último punto. El asador de alcachofas. He dicho también. Aquí viene lo de reiterar las disculpas por su ausencia. Y que perdonéis las torpezas de mi presencia. Qué cabrón. Y sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Seguir siendo personas. A un país. Sí. Molins de Rey. First. Molins de Rey. First. Yo. Yo tengo una cosa que tengo. Es que es una hija. Y mi hija sueña en catalán. Mi hija habla castellano perfecto. Y sin acento catalán. Y si lo tuviera, maravilloso también. Pero. Caso en la mar. Tengo una hija catalana. Y entonces. Yo. Os quiero. Os quiero. Os digo de verdad. Yo construiría. Bueno. Yo coldo. Porque si no en internet luego me crujen. Construiría. Un túnel de Molins de Rey a Bilbao. Y. Y crearía. Euscaluña. Euscaluña. Somos dos primeras. Y tenemos el mismo clima. Oye. He llegado aquí. Oye. Como en casa. Gris. Pocos bares. Pocos bares. Sí. Pero. Gris. Desabrido. Destemplado. Cayendo la de Dios. Digo. Estoy en casa. Joder. Me voy a sentir a gusto. Entonces. A la cría mía pequeña. Le gustaba jugar a espías. Porque a mí siempre también me ha gustado la fantasía. Y le hacía un carné. Que tenía media curriña y media señora. Catalana. Y era carné de Euscaluña. Y ella era una super espía. Estepa Negra. Eh. Y jugábamos a los detectives. Pero creo que se podría. Se podría hacer un túnel. Creo yo. Coldo. 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 En la ranchale. Podríamos hacer un túnel. Y ya está. Y por debajo sí. Oye. Ya está. Si dentro de poco nos vamos a teletransportar. Podríamos ser independientes si queremos con Washington. O con Washington ahora no es momento para independencias. Bueno. Un beso gordo. Gora Euskadi. Visca Molins de Rey. Visca Cataluña. Y Gora Euscaluña.